¿Adivinaron? Soy Manoloso Polar. Estoy aquí para decirles que si no quieren hacer el oso o simplemente quedarse helados, cuando alguien les pregunte si saben lo que pasa en México y el mundo, pues lean el Excelsior, el periódico que le pone la garra a la hora de informar. Así. Ahora vamos con el esquimal Villanueva que de polo a polo siempre sabe lo que pasa en las noticias. ¿Qué pasó, compadre? ¿Cómo estás? Se está resbalando, se está resbalando. Se está resbalando. Es que está aquí muy congelado el piso. ¡Ahí nos vemos! Abusado Manolito, no vayas a afectar sus hábitos de reproducción, pobrecito oso. Hoy es el Día Internacional de los Osos Blanco, así es que un saludo a todos los osos. ¿Cómo están? ¿Buenos días? A todos los que nos están viendo. Exactamente. ¿Y los osos que hacemos aquí a veces? Y además se hicieron un oso hoy. ¡Qué bueno! Los que faltan todavía en estos días. Miren, a ver, así lucieron las plazas de algunos estados de la República e incluso de algunos países por la manifestación en defensa del INE contra el Plan B electoral. Pero sin duda, la postal que llena hoy prácticamente todas las planas de los periódicos del país es el Zócalo Capitalino que lució abarrotado. Miles de personas vestidas de rosa manifestándose más en contra del gobierno. De hecho, creo que esa no fue la manifestación. La manifestación fue un llamado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación pidiéndole que hiciera una reflexión sobre la decisión que deberá tomar o no tomar si existe o no inconstitucionalidad en el famoso Plan B. Ojalá haya oídos y ojos a lo que se vivió ayer, pues los últimos que no quisieron ver lo evidente, hoy andan con la coleste de las patas y traen la camisa de oposición. Así es que abusados. Yo creo que fue bien importante. La congregación terminó con un meeting y el discurso lo hizo José Ramón Cosío con el ex ministro de la Suprema Corte y la periodista Beatriz Pagés. ¿Qué les pareció? Me pareció una manifestación popular. No hubo acarreados, no hubo colectivos, no hubo quien les dé el dinerito para el sándwich y su refresco. Fue una voluntad popular, fue una iniciativa personal e individual y creo que queda plasmado que la gente lo que queremos es vivir en paz, vivir en democracia y que se respeten las instituciones. Ese es el mensaje, creo. Uso mucho el discurso del ministro en retiro José Ramón Cosío. Y yo creo que, a ver, hay una tendencia que se entiende, ¿no?, de parte del oficialismo para reducir lo que esto fue. Minimizar, ¿no? Yo creo que para, sí, sí, bueno, reducir la cantidad de personas, minimizarlo en términos generales. Yo creo que aquí lo importante sería para todos, ¿no?, es reconocer que hay un sector muy importante, muy importante de la población que está demostrando que no quiere que se lleve a cabo. Sobre todo este llamado Plan B, que quiere defender el INE como está ahorita. Entonces, a mí lo que me parecería más lamentable es ignorarlo. Exactamente. Porque ahí nadie gana. Hay que decir, bueno, es mucha gente. ¿Y cuántos no fueron? Que obviamente comparten eso. Hay un sector muy importante en la población. Bueno, ¿qué están queriendo? ¿Cómo lo coinciliamos? Lo que me llamó mucho la atención. Lo que quiere el oficialismo. Claro, lo que me llamó mucho la atención es que muchos de los actores políticos que hoy están agrediendo a los que marcharon están ahí gracias a que marcharon en su momento, se les apoyó y que también en su momento estuvieron en contra de que el gobierno actuara de una manera deleznable en contra de las personas que quieren, como dices, paz, queremos democracia, que los votos se cuenten. Y miren, si ellos van a estar en el poder durante muchos años, que sea por el voto y no porque las cosas sí se están cargando en los dos de su lado. Ahora, ¿no es increíble que estemos debatiendo entre que si el oficialismo quiere una cosa, que si la oposición quiere otra, ¿no les importa qué carajo quiere la sociedad, el ciudadano? ¿Qué no les importa eso? Señor, usted que está en la casa, que nos está viendo en este momento, ¿no sería importante que esta casta política por fin nos escuche y nos dé nuestro lugar? ¿Qué tienen que estar discutiendo entre ellos? ¿A quién carajo le importa? Y ojo, en relación a lo que dices, mexicanos, hay que unirnos, de verdad. En redes está hecho un relajo, que si tú eres de un color, que somos todos mexicanos, y a la larga la cuenta nos cae a nosotros. Así es que hay que poner atención. Y miren, hablando de esta cosa de escuchar y ponernos en calma, vean nada más, la semana pasada había una discusión entre dos personas en una casa en Iztapalapa que terminó bastante mal. De los gritos pasaron a los golpes, después empezaron a que estas dimes y diretes, uno saca un arma y miren, de un balazo le quitó la vida a la otra persona. Ocurrió en una unidad de adicional en la Vicente Guerrero en la Ciudad de México, menos de diez segundos, Poncho, en diez segundos había cambiado la vida de estas familias y de estas dos personas. La fortuna tenemos a las autoridades que nos ponen el ejemplo, porque miren, en temas diplomáticos, el gobierno de Perú retiró definitivamente al embajador de su país en México. Bien hecho, muy bien hecho. Esto luego de que la presidenta Dina Boulouarte asegurara que el presidente López Obrador violó el principio de la no injerencia en asuntos internacionales al apoyar al destituido y encarcelado Pedro Castillo. Esto, además de que el presidente de México le negara entregarle a Boulouarte la presidencia de la Alianza del Pacífico. Por su parte, nuestro gobierno lamenta la decisión de Perú, pero dice que va a mantener su representación diplomática en el país, lo cual es bastante bueno, porque no se rompen los vínculos, pero también le da representación a los mexicanos que viven allá. Qué cosas, ¿no? Bueno, y además Perú, un país con el que tradicionalmente hemos tenido una hermandad muy importante. A mí me duele mucho. Yo conozco a muchos peruanos. Así es. Y me duele que... Yo viví un año en Perú, y son gente increíble. Increíble. Un lugar maravilloso. Ahora, pues sí, el asunto de la no injerencia, ¿no? A ver, a mí me indigna mucho. Cuando sí, cuando no. Cuando, por ejemplo, congresistas de los Estados Unidos se pueden opinar de la democracia en México. Por supuesto. Creo que eso es incorrecto. Pero mira, un ejemplo... Que nosotros opinemos de ese tipo de cosas. Un ejemplo simple sería que estamos en el vecindario y yo me meto a la casa de una vecina para decirle, ¿sabes qué? No me gusta cómo cocinas y no me gusta cómo tratas a tus hijos. Y no... Me asusté muchísimo. Y además también... Tú porque tienes la mente muy cochabosa. No, no, no. Creo que aquí la reflexión va por escuchar. Hay que escuchar, hay que aprender a escuchar a los otros. Porque a lo mejor es... A respetar. Hay que respetar. Esta es tu casa, pero tu patio lo tienes que hecho un relajo y a lo mejor se van a generar ratas que se van a pasar a mi lado. Oye, yo te recomiendo, te sugiero, si quieres escucharlo sí o no, pero de repente decir que yo tengo que decirte qué hacer en tu casa. No, claro. La injerencia. Saca a la rata, pues no. Hay maneras. Hay maneras de hacerlo. Exactamente. Para eso se supone que está la diplomacia. Para eso hay una carrera que se llama diplomacia. En fin, mejor, ayúdenos por favor. ¿Quién es la persona que va a aparecer en su pantalla? Se llama Diana Sofía Medina Morales. Tiene 17 años de edad. Fue vista por última vez el 25 de febrero en Pedregal de San Nicolás en la tercera sección de Tlalpan en la Ciudad de México. Una vez, Poncho. Una mujer más que desaparece. Queremos encontrarla. Llámenos 555-345-5067. 555-345-5067. Seamos ojos, seamos oídos, pero seamos buenos mexicanos. Escuchémonos entre todos. No hay que polarizar. Al fin y al cabo nosotros somos los que nos vamos a quedar en este teatro. Hacemos un niño. Exactamente. Tal cual. Hay que apoyarnos todos. Escucharnos todos.